A ver, Kunkel, ¿le gustó el informe? Sí, me parece que sí, porque refleja las incongruencias que tienen algunos candidatos. Pero a mí me parece que hay que comprenderlos. Ellos no pueden hablar ni de lo que hicieron cuando estuvieron en la función pública ni de lo que piensan hacer si ganan. Una cosa que me interesaría preguntarles a Massa y a Justosi es si van a asumir la banca de diputados por la que se están postulando. Porque ya Massa dos veces nos pidió integrar la lista de diputados nacionales cuando le parecía bien cómo gobernábamos nosotros. Y después no quiso aceptar la banca, no asumió. Entonces sería bueno que el electorado que va a votar por ellos sepa si ellos van a asumir las bancas de diputados nacionales o si simplemente lo hacen como una forma de atraer votos de los que comparten su forma de ver las cosas y después van a seguir siendo intendentes. ¿Los ganaron y no asumieron? Claro. En el 2009. Sí, sí, antes también, en el 2005 conmigo. Bueno, a lo mejor ahora tienen más ganas. Bueno, pero yo no digo que no. Digo que tendrían que decir con toda claridad a quienes les piden el voto si van a seguir siendo intendentes o van a renunciar a la intendencia. Es buena la pregunta. Cavandier, ¿por qué no se escuchan las propuestas? ¿Qué estarán esperando? Es lo que nos preguntamos todos. Es una gran diferencia entre este conjunto de sectores, frentes, que acaba de mostrar el informe, si nuestro gobierno, nuestro proyecto político. Porque nosotros no somos un proyecto político que es consecuencia de un análisis de marketing o de un focus group o de una encuesta. No somos un hit de verano. No somos un nuevo producto de limpieza, ni un nuevo shampoo con nuevas vitaminas. Es decir, somos un proyecto político que nace con las convicciones que marcó Néstor Keynes en el 25 de mayo del año 2003, cuando dijo que no íbamos a dejar nuestras convicciones en las escalinatas del Congreso de la Casa Rosada. Y de ahí en adelante fuimos asumiendo los problemas que tenía la gente en nuestro país. Nunca nos escondimos, siempre asumimos y cargamos sobre nuestras espaldas cada uno de los problemas y para eso hacemos política, para eso militamos y para eso gobernamos. No gobernamos para tener poder, por el poder mismo. Gobernamos para transformar. Y pareciera que aquellos que no ponen en evidencia sus propuestas, hay dos razonamientos. Uno es que no pueden decir lo que piensan porque saben que no les conviene ante el electorado, ante nuestro pueblo. Y la segunda es porque no tienen, porque carecen. Y buscan el poder por el poder mismo. Lo que nosotros buscamos es el poder popular para transformar y para la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo. En ese sentido, uno puede decir que no hay propuestas, pero sí sabe cuáles son las posturas de ciertos actores de la política que están en estos frentes tan extraños. Bueno, unos gobernaron, decía el flaco Kunke. Gil La Vedra y otros fueron parte de dos gobiernos que no pudieron terminar su mandato. Perdón, Gil La Vedra fue funcionario de la corte de Videl y de Martínez de Hoz, además. Está bien. Ay, Kunkel. Está bien. Yo justo estaba, no, perdón, justo estaba tomando el té y me atraganta. Yo también se atraganta cuando se lo recordamos. No, lo cierto es que tanto el gobierno de Alfonsín como el de La Ruga no pudieron terminar y fueron funcionarios. Y fueron gobiernos que reprimieron. Los saqueos de la última etapa de Alfonsín hubo, si no recuerdo mal, algo así como 17 muertos. En el puente entre Chaco y Corrientes, perdón, hubo 3 muertos en el gobierno de La Ruga. Y el nuestro es un gobierno que nunca reprimió y que siempre gobernó para las mayorías, gobernó para la inclusión social definitiva de nuestro pueblo. Pero de estos personajes, por ejemplo, entre otras cosas, tenemos a Prat-Gay que se abstuvo de la ley de matrimonio igualitario. Y esto es una postura, no sabemos lo que piensa, pero en esto lo tenemos claro. Carrió y Prat-Gay se abstuvieron del matrimonio igualitario. Entonces piensan eso, no están a favor del matrimonio igualitario. Sacún que está enojado con Prat-Gay porque Prat-Gay le sacó el lugar de presidente del Banco Central, que era para Kunkel. Como dijo Néstor una vez. Esto es como piensa él. Lo dijo acá, Néstor. Lo dijo acá. Donda, entre otras cosas, estuvo ausente en la ley de género y infertilidad como enfermedad. Gil la Vida votó en contra del régimen de trabajadoras domésticas, que le da más derechos a los trabajadores domésticos. Bueno, Prat-Gay, entre otras cosas, no votó, se presenta por la ciudad. Y hoy no votó la transferencia del subte a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no dicen lo que piensan, pero nosotros con sus votaciones y sus posturas en la Cámara de Diputados sabemos lo que piensan. Entre otras cosas, en las 23 leyes más importantes de los últimos 12 años y medio, la Cámara de Diputados carrió, se ausentó el 75% de las veces. Y después habla de democracia, república, de institución. O sea que esto, la verdad, que es un mamarracho y creo que el epicentro y el hecho, a nuestro parecer, más trágico de estas incompatibilidades y estas mezcolanzas, esta ensalada de frutas que está armando un sector importante de la oposición, mayoritario, indudablemente es la foto de Lustó con Cobos. El mismo Lustó, que además de, bueno, no importa, no hay carácter transitivo en esto, pero también es hijo de un funcionario de la dictadura. Pero, es decir, que se junten estos dos personajes cuando le hicieron tanto daño a nuestro país. O, por ejemplo, que se junte Stusenegger que dice que la Cámpora es parecida a la juventud egilteriana, si en su misma lista esté un rabino de la comunidad judía, la verdad que es incongruente. Bueno, a lo mejor es congruente que tanto incongruentes se junten, también. ¿Qué...? A ver, Cintia. Estaba repasando todo esto que estamos hablando y pensaba por qué deciden, por qué van por la no confrontación, ¿no? Porque el discurso que atraviesa estas no propuestas es el discurso del planteo formal, medido, sostenido de la no confrontación. Me parece que lo que están haciendo también es una negación de la política. Lo que pasa es que les cuesta mucho presentar propuestas políticas porque están acostumbrados a la no política. Ese me parece que es el eje. Un dato de estos días, de dónde estaba la oposición, estaba viendo las distintas actividades. Por ejemplo, sé que mañana Juan junto a Filmo van a recordar los tres años de la ley de matrimonio igualitario y el resto de los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires y pensaba qué había hecho el resto de la oposición en estos días del fin de semana y fueron, por ejemplo, a la presentación de Metegol, ¿no? La película de Campanella que en toda su merchandising está asociada al Grupo Clarín. Bueno, Campanella decidió invitar para la presentación de Metegol a Lombardi, a De la Rúa, a Victoria Donda, a Gil La Vedra, a Patricia Bullrich, Hermes Biner, a Madeo, Lustó. Todo eso que estamos hablando, ese fue su eje. Por lo menos así empieza la campaña. Tal vez con el corredor de los días tenemos las propuestas políticas. Pero este fin de semana la campaña empezó así, haciendo presencia. Obviamente, en medio de campaña, toda presencia social va a ser en marco de la campaña. De hecho, esto me llamó la atención porque vi unos tweets de Amadeo que se sentía contento porque el personaje de Campanella parece que se llama Amadeo en esta película, que seguro será muy bueno porque Campanella es un gran cineasta. Pero que sos muñequito... ¿Te metí gol? ¿Te metí gol? Claro. Bueno. ¿Sí me está bien? ¿No era? ¿Qué genio? No sé, mal. No, pero también piénsenla un poco a dónde van. Así vos querés confrontar, querés que tengan ideas y que las digan. Eso es confrontar. No, me parece que la ausencia de propuestas... Bueno, no sé, tengamos esperanzas. Se lanzó oficialmente el viernes la campaña electoral para las PASO, ¿no? Bueno, todavía tienen unas semanas para poder explicitarlas. Creo que está el grado de contradicción que hace muy difícil la posibilidad de cerrar una propuesta. Entonces es más útil y más redituable hacer anuncios marketineros que carecen de cualquier tipo de efectividad, como el compromiso de renunciar a sus bancas en caso de que se vote ante una reforma constitucional, que hizo Maza, lo cual que mañana además lo va a efectivizar ante un escribano con sus candidatos, lo cual es realmente absurdo, porque no tiene ningún tipo de peso ni legal, ni político, ni nada. Es para ganarse un título en los diarios y decir, ah, mirá, se opone. Esta es la propuesta. Se va a oponer a un posible proyecto de reelección que nadie planteó oficialmente. Es como el escribano de Susana Jiménez. Creo que ese es un poco más útil, por lo menos para ganar los sorteos. No sé. Pero bueno, después de Narváez, la verdad que es un hombre que, bueno, puede estar hoy con uno, mañana con otro, pasado con el otro. No es exactamente una línea de conducta lo que tienen sus alianzas políticas, me parece. Será un buen candidato alcalde de Bogotá, ¿no? Podría ser yo, que él hago doblete, me presento acá y allá. Claro, claro. Más, Más, Sati, va a decir, Mocca. Sí, increíble, Mocca, 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 Colpred. Eso ayuda al compañero. A mí me parece que es una estrategia inteligente no decir nada, no tener una propuesta. Sí, ahora, el problema es que hay cosas que son boomerangs, porque uno, el problema de esta gente es que vive el día intensamente, eso no está mal, está muy bien, pero pierde perspectiva histórica. La verdad que hacer una campaña hoy en Argentina, empezando como primer gesto por decir que no se va a apoyar una reforma constitucional y hacer un escándalo jurídico con escribanos y parafernalia, es empezar realmente muy mal. Cuando alguien diga, en el 2013 hubo un candidato que empezó su campaña diciendo que la Argentina no necesitaba y él no quería una reforma constitucional, tiene que dar cuenta de muchas cosas, de muchos problemas, tiene que dar cuenta de que la propiedad nacional de los recursos naturales no existe desde el 94, tiene que dar cuenta de que hay temas de derechos, hay temas de garantías, temas de derechos sociales que han sido borrados desde la constitución del primer peronismo, que yo no digo que tengan que ser reintegrados o no, digo que un debate, privarse de antemano, de un debate de cómo constitucionalizar los avances políticos y sociales que ha habido en estos años, es muy grave, es muy grave. Yo siempre soy enemigo del uso de la palabra demagogia, porque en general la derecha se enoja con la demagogia porque a la derecha le gustan los largos plazos, porque no tiene apuros para alimentarse, para su base social, no tiene problemas de supervivencia, pero acá hay un tipo de demagogia como cuando se hace la demagogia punitiva con el código penal, muy grave porque se lastiman principios que son muy centrales, reformar una constitución que está visiblemente atrasada en la época, en relación con los derechos sociales que la propia sociedad ha ganado en estos años, es una manera de bastardear la política muy peligrosa. Vamos a ver el próximo informe que es aviones, ¿no? Aerolíneas argentinas telefónicas de España. Ahí hay problemas, lo vemos.